Muy buenas, Rafael. Hola, buenas tardes. Bueno, explícanos un poco, estamos en el horno de Santos, ya la cuarta generación. Sí, es la cuarta generación que llevan haciendo pan desde 1913. Y las características de este negocio, de esta panadería, es que seguimos haciendo el pan igual que el bisabuelo de los actuales propietarios. Es decir, seguimos haciendo el pan con masas madres naturales. Y luego tenemos panes naturales, 100%, sin aditivos, sin mejorantes, sin ningún producto químico, que es la consecuencia de una masa madre natural, que además es totalmente líquida. Esta masa madre tiene 48 horas de fermentación y con ella se fabrican todos los panes naturales, que lo que dan es una miga bastante densa, muy jugosa y con mucho aroma. ¿Qué tan importante es en un buen restaurante un buen pan? Hombre, yo creo que es tan, tan importante el pan como la propia comida. Si es verdad que el pan es un soporte, ¿vale? Pero el soporte te puede ayudar a potenciar los sabores de lo que tú vas a comer. Si bien ya no se piensa que tú puedes tomar un pescado con tinto, pues evidentemente tampoco puedes tomar un pescado con una hogaza de león. Tendrás que buscar un pan que realce el sabor de ese pescado. Y yo creo que ningún restaurador de categoría que sea amante de su profesión pueda despreciar el tener un pan para cada medida.